¡Gracias! Muchas gracias. Para contribuir a este proceso de fortalecimiento institucional que en este periodo de transición que vive el país, los comandantes generales del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Marina han puesto su cargo a disposición del Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea Fuerza Armada para que el nuevo diseño estratégico sea hecho con la Fuerza Armada. Ellos yo creo que comprenden perfectamente que las hipótesis de conflicto han variado y que por lo tanto la estructura militar que responde a esas hipótesis de conflicto tiene que variar.